Parece que falta un montón, pero falta poquito. Y más para nosotros, que siempre parece que está todo listo y nunca está, ¿no? Pero bueno, hace de marzo que venimos trabajando y no, marcha todo sobre ruedas. Ya toda la organización está todo en marcha. Comenzamos con el preparado del predio ya en abril. Se sembraron todas las canchas y por eso tenés que hacerlo con mucho tiempo de anticipación. La idea es después, los últimos 15 días las vamos a cuidar un poco y a base de riego y eso para que venga el pasto de verano que va a venir ahí ya para la fecha del argentinito. Así que todo el predio, en el predio no hay mucho que hacer. El predio está hermoso y año a año siempre se va mejorando un poquito, ¿no? Por supuesto. A través de las redes sociales vemos que hay mucha comunicación o por lo menos permanente entre los clubes que ya participaron. Se han llevado una muy buena impresión del torneo y del club. Y también hay muchos que se quieren sumar. Sí, la verdad que eso te demuestra que se ve que las cosas están saliendo bien estos últimos años y la gente está entusiasmada con venir. Ya hoy, por ejemplo, te tengo que decir que la inscripción, si bien cierra en septiembre, nosotros tenemos un cupo de equipos por categoría porque si no, no nos dan los horarios para jugar. Y ahora ya esta semana arrancamos con los llamados telefónicos a la gente de acá de la zona, a los clubes que sí o sí nosotros sabemos que vienen porque ya hay categoría. El cupo es de 32 equipos por cada categoría. El año pasado nos bandeamos un poquito para no dejar afuera algunos clubes que teníamos compromiso y llegamos a jugar hasta en algunas categorías con 38 equipos. Pero eso nos lleva a jugar hasta las 12 de la noche, el día viernes, el día sábado. Entonces, y yo te digo, por ejemplo, hay algunas categorías que en este momento tienen 25, 26 equipos anotados. Claro, y a falta de tres meses. Claro, a falta de tres meses. Entonces, la cantidad de equipos ya no nos preocupa. Los clubes de lejos, eso ya están todos anotados. Bien. Tenemos la gente de Rawson que nos visita como todos los años, la de Neuquén, se suma un cuadro de San Carlos de Bariloche, se suma Atlético de Tucumán, y tenemos clubes de primera, tenemos tres o cuatro que ya nos dieron el ok y están esperando. No nos decidimos nosotros porque alojan sí o sí en casas de familia. Claro. Entonces, por ahí estamos en casa de familia, estamos medio ajustados en el alojamiento y no queremos comprometernos con algo que después no vamos a poder cumplir. Exacto. Así que de paso, bueno, pido a si alguien de San Carlos tiene ganas de vivir la experiencia de alojar a algún chico en la casa, van a ser bienvenidos, que se comuniquen con nosotros nomás, que si hay disponibilidad de alojamiento, se pueden traer uno, dos o tres equipos de primera más. Por supuesto. Aparte, de todos modos, ya por la experiencia, todos conocemos que los chicos que vienen de otro lado son sumamente respetuosos, tienen otra educación, otra cultura, y que es vivir una nueva experiencia, ¿no? Porque ellos saben lavarse su taza, saben comer cualquier comida, ser siempre agradecidos. Lo que pasa es que los chicos que juegan en esos clubes de primera, todos cuidan su puesto, entonces ya vienen sabiendo que el que hace disturbio en ese club no juega más, ¿no?